Bueno Ignacio, un gusto poder recibirte aquí en Líderes. Vamos a hablar un poco sobre tu historia en este clima de extensión, con el fogón, con la copa de vino. Muchas gracias por estar participando de este ciclo. Gracias a vos Santiago por invitarme. Espectacular el lugar. Bueno, me alegro que sea así. Queremos conocer tu historia, la historia del liderazgo detrás de un hombre de 44 años que está liderando una empresa nada más y nada menos que en temporada tiene más de 1300 empleados que ha atravesado una pandemia, pero sobre todo conocer tu historia inicial. ¿De dónde venís? ¿Qué formación recibiste? Contanos un poco sobre eso. Bueno mirá, yo soy argentino, hace 12 años que vivo en el Uruguay. Nacido en La Plata, ciudad de Las Diagonales, hincha de estudiantes de La Plata y de Peñarol. Muy futbolero. Muy futbolero, muy futbolero. Pero en La Plata hasta los 19 años que me fui a vivir a Buenos Aires, a estudiar a Buenos Aires, que fue una gran decisión inicial, ya que La Plata es una ciudad universitaria. Pero mi padre trabajaba en ese entonces en Buenos Aires y me convenció en un dicho que tenía él, que Dios estaba en todas partes pero atendía en Buenos Aires. Mismo dicho que muchas veces escuchamos acá en Montevideo. Así que me fui a estudiar a Buenos Aires y bueno, después hice toda mi carrera universitaria ahí, mis primeros comienzos profesionales también ahí. Y después de un tiempo, bueno, surgió el desafío de venir a vivir acá, un desafío profesional también, pero con una decisión personal. Así que bueno, acá estamos. Desde un principio te interesaron los negocios, cómo es un poco este vínculo. Contanos y además algo sobre tu bisabuelo, puede ser, que fue presidente de Argentina, nada más y nada menos. En realidad sí. Yo soy Chosno Nieto de Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la República Argentina. Mi abuelo, de hecho, también se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, también político, gobernador de Chubut, senador de la República en Argentina. Por lo que siempre la abogacía y la política estuvo muy vigente en casa, muy vigente. La oveja negra que decidió no estudiar leyes fui yo. Pero, a ver, mi padre siempre que venía a casa, él trabajaba en una rama del derecho, que es el derecho administrativo, que estaba muy enfocado en el tema empresarial y también público. Y papá siempre traía casos de empresas y me hablaba. Y yo le decía, quiero trabajar en eso, pero no en donde estás vos, del otro lado. Y de chico ya me fascinaban las empresas. Mi padre me regalaba, me gusta mucho leer. Y mi padre me regalaba libros de lo que hubiera, que fuera de empresas. Me acuerdo, mi primer libro que me regaló fue uno de Microsoft, de la vida de Bill Gates. O sea que, sí, ya de entrada, de niño y al día de hoy, si vas a mi oficina, colecciono libros de personalidades de negocios. Desde Jack, el de General Electric, Jack Welch de General Electric, a McDonald's, Pepsi. Todas las compañías siempre me apasionó mucho el mundo de los negocios. ¿Qué aprendiste de esos libros? Mirá, aprendí algo que utilizamos mucho ahora durante la pandemia. Todos los líderes son muy resilientes, a pesar de los desafíos que tienen en sus vidas personales o profesionales. Siempre en algún punto logran demostrar resiliencia, a pesar de los desafíos que suelen tener. Creo que el aprendizaje que siempre me dejan es ese. Ninguno la tuvo fácil, ninguno arrancó siendo un gran profesional y un gran empresario. Todos continuaron toda su vida aprendiendo. Por lo que siempre como que busco o me identifico con esas particularidades. Está bueno con el programa Acercar Paradigmas. Por ejemplo, ese paradigma de que la gente tiene éxito porque tiene suerte. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Qué pensás sobre esa palabra suerte que muchas veces se utiliza para justificar la inacción y la responsabilidad que tiene uno, en definitiva, de caminar hacia el éxito? Mirá, claramente el factor suerte siempre acompaña. La suerte hay que buscarla. En mi caso particular yo tuve muchas dificultades para lograr la posición que hoy tengo, tanto en mi vida personal como profesional. Y creo que yo nunca me di por vencido. O sea, nunca adjudiqué a la mala suerte las malas cosas que me pasaron. Sino piedras que tenía que sortear y el convencimiento permanente de que eso era parte del aprendizaje para llegar a lograr los objetivos que tenía. Entonces, la suerte, obviamente, tuve la suerte de que mis padres me pudieron mandar a un colegio, tuve la suerte de que tuve un techo, tuve la suerte que pude comer cuando tantos chicos no lo tienen. Entonces, claramente, en eso sí me siento un afortunado. Pero después creo que parte de mi desarrollo personal y profesional lo busqué y lo busco y lo continúo buscando permanentemente. Ignacio, la experiencia que has tenido en diferentes empresas. Contanos un poco sobre eso, dónde arrancaste y qué aprendizaje tuviste de cada una de estas empresas que tienen políticas y formas de trabajar muy particulares que al momento de hoy, por lo que he tenido información, posibilidad de acceder, al día de hoy la seguís aplicando. Por ejemplo, en Yel. Sí, mira, mi primer gran desafío profesional lo tuve en Yel. A los 22 años arranqué muy joven a través de una práctica profesional en la universidad. Yo estudiaba licenciatura de administración de empresas en Buenos Aires y a través de la bolsa de trabajo de la facultad, no porque fuera un gran estudiante ni tuviera grandes notas. Yo siempre fui un, salvo en el colegio, que sí, como te contaba fuera de cámara, fui muy nerd. En la facultad era promedio, no era un tipo brillante, tenía notas promedio, pero siempre me busqué en moverme mucho internamente en la facultad, que supieran quién era, qué quería, conocía a todos, la dirección de la facultad, la bolsa de trabajo. Entonces, cada vez que aparecía una linda oportunidad, el primero que llamaban era mi igual, el segundo, pero estaba ahí. Y bueno, me llaman a una oportunidad laboral que era una práctica, una pasantía en Yel, que solo tenía la condición que era por tres meses, ya que tenía que cubrir una posición que quedaba vacante en la misma compañía por un tema de maternidad de una mujer. Y bueno, entré como pasante y de pasante al poco tiempo me pusieron como contrato, de contrato efectivo y así fui creciendo en la empresa. Yo ya trabajé 10 años y siempre considero que esa fue mi gran universidad, ¿no? Ahí aprendí muchísimo de management, más allá de lo que había aprendido en la facultad. ¿Cuál es la diferencia entre ese Ignacio que entró a Yel y ese Ignacio que salió de Yel? Mirá, no mucha. Ayer justo hablaba con un ex colega mío, nos juntamos a almorzar en el Enjoy, él estaba de visita en Punta del Este, y hablábamos de algunos conceptos de management como los modelos mentales, ¿no? Y decíamos, pensar que hace tanto tiempo que no nos vemos, tanto tiempo que no hablamos ni de negocios, ni de temas personales, y nuestros modelos mentales son muy similares. Es como que esas compañías, por eso siempre que hablo con chicos o que están saliendo de la universidad, o en sus primeros años les digo, traten de tomar una buena decisión en el primer trabajo que tienen, busquen una compañía que tenga una cultura organizacional similar a los valores que ustedes tienen, investiguen bien, si te gusta la sustentabilidad, que es una compañía sustentable, si te gusta una compañía global, y sos un tipo global, buscá una compañía global. Si podés elegir, trata de elegir algo que te forme a futuro, porque claramente eso es tu mejor universidad, tu primer empleo. ¿Y después de Yel qué pasó? Y después de Yel, Yel en ese momento, yo como te contaba, trabajé casi 10 años en varios lugares dentro de Yel, y yo era una compañía tan de procesos y tan estructurada que, bueno, que tenías lo que se llamaba un... era un plan de carrera, tenía un nombre muy técnico, pero es un plan de carrera. Y ese plan de carrera en mí particularmente se venía cumpliendo bastante a rajatabla. Y el siguiente paso era una expatriación. Y en ese momento la compañía estaba en un proceso de desinversión en Latinoamérica. De hecho, se había vendido la compañía acá en Uruguay, ¿te acordás que entró Petrobras? Bueno, estaba desinvirtiendo más que invirtiendo. Y las expatriaciones se estaban cortando más que promoviendo. Entonces esas alternativas cada vez las veía más lejanas. Y estaba tan convencido de eso que era bueno para mi desarrollo, como había sido todo lo anterior, que bueno, que apareció un headhunter y me propuso... Me propuso, fue muy cómico, porque me dijo, vos te casaste en Uruguay, ¿no? Porque yo me casé acá, en Punta del Este, sin saber que iba a terminar viviendo acá, hace casi 16 años. Y él lo sabía, esta historia, me dice, vos te casaste en Uruguay, ¿no? Sí. Y, pero, ¿por qué? Me fascina Uruguay. En la refinería me dicen el uruguayo, porque andaba todo el día con el mate. Entonces, en la refinería me dicen Uruguayo. Me encanta Uruguay, me encanta todo. Los valores, las formas, las personas. Me gusta, quiero vivir ahí. Me dice, bueno, tengo la oportunidad laboral para vos. Y era una oportunidad laboral en Salus, compañía que hacía poco había sido adquirida por el grupo francés Danone. Y bueno... ¿Qué cargo era en esa oportunidad? Eso era una dirección de recursos humanos. Este era el número uno de recursos humanos de Salus. ¿Manejando cuántas empresas para tener un poco... ¿Cuántas personas para tener? Mira, en ese momento Salus tenía alrededor de 300 personas, entre planta y, bueno, y la, diríamos, el head office que está ahí en el buceo. Más o menos 300 personas. Y en el caso de Shell, ¿a qué cargo llegaste antes de ir? En el cargo de Shell llegué, diríamos, al máximo dentro de mi función, que era gerente de recursos humanos, para el área de refinería, distribución, tenía varias, varias funciones. Bueno, y de Salus, ¿cómo se vio todo? Y bueno, y de Salus, en ese momento, yo no sé si te acordás, porque fue bastante comentado, hubo una ocupación de la planta de Coca-Cola. Un tema sindical bastante bravo, y hubo una ocupación de la planta de Coca-Cola. Y en ese momento, quienes estábamos en la industria, colegas míos en Fábrica Nacional de Cerveza, en Coca-Cola, y yo que estaba en Salus, todo por la federación de la bebida, teníamos que negociar con nuestra contraparte, que era Richard Reed. Llegamos a una negociación muy buena, que fue el primer convenio colectivo, o de los primeros, que tuvo el Uruguay, que incluía las cláusulas de productividad dentro del convenio colectivo. Estábamos muy lejos entre lo que pretendía, diríamos, el sindicato, la FOEB, y lo que podíamos dar las empresas. Y en ese momento, negociando con Richard, surgió la posibilidad de incluir estas cláusulas de productividad, que fueron excelentes, tanto para los trabajadores como para las empresas. Y bueno, hizo eso bastante ruido. Yo creo que hizo bastante ruido en los medios, dentro del ámbito profesional. Y Conaprole, que es una compañía que tiene bastante complejidad, también del punto de vista sindical, y que para mí, entre paréntesis, es la mejor compañía del Uruguay por lejos. ¿Por qué? Conaprole es una compañía que, primero, es la principal exportadora del Uruguay. Tiene la cuenca lechera más importante de Latinoamérica. En tecnología, no hay nadie que la supere en Latinoamérica. Incluso, te diría que... Ejemplo en el mundo, ¿no? Sí. A ver, yo te contaba, fuera de cámara, que tuve la oportunidad de conocer una planta en Palesó, en Danón, que es una compañía global como Danón, y conozco la planta de San José, de Conaprole, y digo, para mí, está mejor la de San José. O sea, a nivel robótica, a nivel procesos industriales, inocuidad, para mí la pasa por arriba. Pero bueno, por ahí no tiene tanto marketing como Danón. Y, fundamentalmente, la gente. O sea, la gente de Conaprole es la que hace, realmente, la diferencia. Desde el productor, desde el socio cooperario, del más chiquitito que tiene 10 vacas, hasta el productor más grande, es lo que hace una compañía única. Te darás cuenta del enamoramiento que tengo con la compañía, a pesar de que tengo grandes amigos ahí, pero es una gran, gran empresa, una gran cooperativa. Así que, bueno, me fui a trabajar ahí. Estuve unos tres años y pico trabajando ahí. Todas estas canas me salieron también ahí, porque la verdad que fue bastante compleja mi adaptación inicial. Yo la sufrí bastante. ¿Con cuántos años estamos hablando que tenías en esa provincia? Ahí tenía 34. Era el gerente más joven de la cooperativa, argentino, encima. Sí, todavía eso. Bueno, con ocho plantas industriales, tres mil y pico de empleados que tiene Conaprole, y con un sindicato bastante bravo. Por eso te digo que las canas me salieron ahí. Pero fue un gran aprendizaje, porque para mí era venir de compañías multinacionales, como Geli y Danón, a una cooperativa nacional, a conocer realmente el Uruguay, porque yo hasta ese momento conocía a Montevideo, de Punta del Este. Conaprole me permitió conocer el país entero, conocer los distintos Uruguays, las distintas culturas que hay acá. Y me enamoré de la compañía y del país. Ahí fue cuando definitivamente le dije a mi mujer, no nos vamos nunca más de acá. Porque ahí no era solo lo hermoso que es Punta del Este o la gran ciudad que es Montevideo, sino conocer el Uruguay y todo. Bueno, Ignacio, contanos, ¿cómo es tu proceso después de Conaprole? ¿Qué siguiente salto diste en tu carrera? Después de Conaprole apareció la oportunidad de trabajar para otra compañía multinacional, también de consumo masivo, que es Nestlé. En Nestlé tenía también una posición de máxima responsabilidad dentro de mi función. Yo siempre trabajé muy relacionado al área de personas, si bien después fui adquiriendo otras funciones más y profesionalizándome un poco mismo dentro de las empresas, un poco porque las empresas lo requerían porque yo también tenía esa necesidad. Y en Nestlé fui un cargo regional, pero desde Uruguay. Lo que suponía que mi vida cambió bastante fuerte en cuanto al tema viajes. En Conaprole yo viajaba mucho, pero dentro del interior no era más que ir a alguna planta. Conociste Uruguay, ¿no? Claro, sí. Sí, por ejemplo, no había conocido Rivera hasta no haber trabajado en Conaprole. Pero eran viajes dentro del Uruguay. Esto requirió que esa posición yo tuviera responsabilidad sobre otros países, sobre Paraguay, sobre también una parte de un negocio que teníamos en Bolivia. Entonces, había cierto viaje, Buenos Aires, Chile, que mi posición requería mayor cantidad de viajes de la que tenía en ese momento. Y bueno, estuve ahí trabajando con un desafío bastante lindo, porque en ese momento, era el momento que teníamos que definir dónde iba a estar instalada la nueva planta. Después se terminó comprando el terreno donde se instaló la nueva planta de Nestlé. La elegimos nosotros. Fuimos con todo el equipo a elegir el predio, la localización, pensar a 50 años, a ver si dentro de 50 años esa planta iba a estar bien ubicada. La verdad que fue un lindo proceso que tuvimos que atravesar. Pero como te decía, el tema de los viajes y un tema personal mío que hacía mucho tiempo que estábamos buscando con mi mujer que era ser padres. Un proceso larguísimo también, ¿no? Un proceso muy largo, sí. La verdad que estuvimos casi 7 años hasta poder tener a nuestra hija Catalina. Fue un proceso bastante largo y duro. Y hay que tener la cabeza fuerte también. ¿Cómo hiciste para compatibilizar un poco tu trabajo con todo este proceso personal con tu mujer? Mirá, ahí fue bastante bravo. Sobre todo, la que más sufre ahí generalmente es la mujer. Pero bueno, fue acompañarla, seguir, no dar los brazos a torcer ni bajar los brazos. Creo que un poco también eso que hablábamos de lo que me acompañó en mi carrera me acompaña también en mi vida personal. O sea, es muy difícil que yo diga que no va a poder ser. La verdad que tengo una mentalidad donde si me propongo algo, habitualmente lo logro, a pesar de que genere mucho esfuerzo y también sufrimiento, pero intento lograrlo. Y cuando logramos eso, fue como una, no digo una crisis, pero sí un momento en mi vida donde me replanté muchas cosas. Hacía muchos años que trabajaba en el mundo corporativo. El mundo corporativo es muy exigente, muy demandante, muy competitivo. Sentía que necesitaba estar al lado de mi mujer, atravesar juntos ese periodo. Ya tenía mi buena espalda financiera como para decir, bueno, es el momento de emprender. Siempre había querido emprender. Tenía también esa chispa emprendedora. Y bueno, me lancé. Hablé con mi jefe, me acuerdo, un chileno. Estoy aquí trabajando con una compañía chilena. Mi jefe era un jefe chileno que tenía Nestlé. Y le conté y se sorprendió porque obviamente no se lo esperaba. Una persona que va a ser padre que renuncia a su trabajo es como medio... Si, uno normalmente es la estabilidad a buscar todo tipo de cosas. Claro. Pero nada, le expliqué y me entendió. Ahí que hiciste tu propia consultora. Ahí abrí mi propia consultora. Hacemos un parate porque quiero preguntarte ya. Vamos a hablar un poco de tu propia consultora y de este proyecto de romper la dependencia y empezar a trabajar para vos mismo que en definitiva es la esencia de emprendedor. Pero contame, siempre hay muchos empresarios y gente que está en cargos credenciales que comenta que lo más difícil es trabajar con personas. Y en todo este proceso trabajaste con miles de personas, les podemos decir. Inclusive hoy en Enjoy con mil fijos y son más de mil trescientos en temporada. ¿Cómo haces para trabajar con eso, para convivir con los sindicatos, con todo ese vínculo laboral muchas veces estresante? Contame un poco de eso. Te lo resumo muy fácil. Me gusta. Me encanta. Pasión. Me apasiona. Sí, sí. Es fundamental eso. Me apasiona estar con gente, armar equipos, liderar equipos, armar, desarmar, juntar, motivar, atraer, retener. Todas las, diríamos, los tildes que tiene el área de personas siempre me apasionaron de chico. Creo que hoy día donde estoy liderando la empresa tiene mucho de armar equipos, de buscar un sentido del propósito, de tener una excelencia del servicio y todo eso se consigue a través de las personas. Muchas veces escuchamos a las compañías o a los mismos empresarios que hablan de la base de la pirámide es las personas y te ponen people y después te ponen finance y te arman la pirámide y generalmente es al revés. La gente está primero. Y para mí la gente está primero y eso es clave y si vos realmente en tu forma de ser y en tu forma de manejarte sos próximo con las personas. Yo dentro te lo pude contar la gente, yo digo cualquier compañía en la que yo haya trabajado, la gente conmigo tiene una cercanía que me dice Nacho que me pregunta que yo sé cómo están sus hijos, cómo está su familia. Me considero una persona cercana y nunca me puse el rol de soy el gerente general de Enjoy. No, la verdad que no lo hago, no lo siento y eso creo que me genera una relación distinta con las personas que son las que te permiten conseguir tus resultados. A la larga son ellos. Bueno, ahora sí contame cómo fue esto de emprender, cómo te preparaste, los miedos iniciales, hablemos un poco de eso. Bueno, eso fue bien bravo porque si bien yo tenía buena experiencia en el manejo de las herramientas, en todo lo que tenía que ver con el negocio de la consultoría que iba a emprender. Consultoría empresarial. Era consultoría empresarial pero más que nada enfocado en temas de personas, ¿no? Compensaciones, beneficios, atracción y retención, motivación, coaching. Teníamos temas obviamente de selección pero yo no tenía o por lo menos pensaba que no tenía la beta comercial y la verdad que también para mí fue un descubrir que podía sentarme frente a un gerente general o a un director de un área de una compañía y venderle mi producto y venderle mi consultoría y contarle respecto de nuestra empresa y eso funcionaba, ¿no? Qué difícil que es venderse, ¿no? A veces. Sí, sí, la verdad que cuesta sobre todo cuando estás empezando y no tenés teníamos el bagaje de tener compañías que te van respaldando tenés que vender una idea tenés que vender un proyecto tenés que mostrarte que lo que haces vos es mejor que lo que puede hacer una compañía multinacional en las mismas condiciones que lo estás haciendo vos entonces la verdad que fue un gran desafío sobre todo ese prospecting que uno hace con los clientes, ¿no? De sentarse y tratar de vender la compañía pero fue muy bueno la verdad que estuve casi otros tres años con eso entre mis clientes principales estuvo Enjoy pero tuve clientes en todas partes del mundo tuve a Luyerti Mutual en Estados Unidos a Vanderlande en Europa muy atorrante yo la verdad que de sentarme en un hotel tener reuniones convocar gente vender nuestra empresa convocar gente que haya trabajado conmigo contarles del proyecto embarcarlos en el proyecto que trabajemos juntos utilizábamos mucho las plataformas cuando todavía las plataformas de Zoom y todo eso no estaba muy visible nosotros nos juntábamos con un cliente desde todas partes del mundo nos poníamos las cámaras y vendíamos nuestro producto con todos profesionales de alto nivel eso impactaba mucho al cliente me acuerdo de la reunión que tuve acá en Enjoy que nos juntamos todos en conferencia con la persona que estaba como gerente general y le mostramos desde todas nuestras locaciones el expertise que teníamos y eso vendía eso vendía y era algo que hasta ese momento no se utilizaba tanto ¿cuál fue el primer cliente? ¿te acordás de eso? mi primer cliente fue Vanderlande una compañía Vanderlande es una compañía holandesa me contrataron en Barcelona es una compañía todo lo que tiene que ver con cintas para aeropuertos las que trasladan las maletas bueno es una compañía que hace todo lo que es automatismos transportes hacen también cintas las que para caminar dentro de los aeropuertos y fue a través de Linkedin fue esto de hacer hay gente que hace las cold calls la llaman que es llamar y venderte yo me presentaba por Linkedin contaba un poco lo que hacíamos y bueno y justamente había una una chica en Barcelona que tenía el desafío de liderar un equipo en Latinoamérica y no tenía equipo en Latinoamérica y son esas cosas que es ir a buscarla o sea ella necesitaba lo que yo ofrecía y yo justamente necesitaba mi mi primer cliente y nos juntamos en Barcelona me tomé un avión o sea súper arriesgado y muy costoso pero pero ese fue mi primer cliente que nos encargó una era una encuesta de compensaciones para toda Latinoamérica para su equipo y después un reclutamiento de todo el equipo acá en Latinoamérica ¿Qué pasó con ese emprendimiento y cómo llegaste a Enjoy Punta del Este que es donde estás hoy? Bueno ese emprendimiento fue creciendo cada vez éramos más dentro del equipo dentro de Latinoamérica la compañía se llama Go Talent como el programa este a propósito me robé un poquito el nombre y obviamente enfocado en temas de talento y bueno y entre los clientes que empecé a prospectar encontré a Enjoy que en su momento me había querido contratar cuando yo estaba trabajando acá en una compañía en Uruguay no voy a decir cuál pero me habían querido contratar y no nos habíamos puesto de acuerdo en algunas cosas y bueno y uno cuando cuando empieza a vender empezás a buscar todos esos contactos que una vez hiciste mientras estabas trabajando y bueno y ahí me contacté con la gente de Enjoy con el que estaba como gerente general acá y empecé a trabajar con ellos como consultor pero no en Uruguay en Chile ahí empecé a recorrer las unidades empecé a nutrirme un poco más de lo que era el negocio y poco a poco se fue convirtiendo en mi principal cliente si bien yo ya tenía tres, cuatro clientes grandes más algunos acá en Uruguay se fue convirtiendo cada vez más en mi principal cliente quien más me absorbía el tiempo físico mío y en un momento estando estando acá en Uruguay en la oficina que hoy es mi oficina el gerente general me dice algo así como necesito que busques a mi reemplazo y yo entendí que que bueno que él pretendía que nosotros utilizáramos toda nuestra infraestructura diríamos de headhunting para buscar su reemplazo y él me dijo no, me expresé mal yo necesito que vos seas mi reemplazo y como ¿de qué estás hablando? sí, sí necesito que vos te quedes a trabajar acá en mi lugar porque yo me vuelvo a Chile y hablamos con el directorio y creemos que vos sos la persona indicada para ocupar esta y en ese momento ¿qué se te pasó por la cabeza? y en ese momento pensé muy fuertemente todo lo que habían construido ese momento con la consultora dije pucha porque en principio cuando uno entra en la universidad lo que más por lo menos lo que más deseaba yo era ser el número uno de una compañía y hasta hasta ese hasta ese momento no lo había conseguido o sea había tenido cargos de alta dirección en muchas compañías pero nunca había sido el número uno y eso en la cabeza cuando uno tiene su ego profesional te va te va mordiendo y y esa era la oportunidad y la consultora era algo que diríamos había funcionado muy bien estaba yendo muy bien pero también era algo que yo podía poner a un hall y que sentía que todavía era joven como para que el día de mañana si eso volvía a suceder volver a emprenderlo ¿no? y bueno y tomé el desafío hace cuatro años y medio ya que estoy como gerente general en Enjoy la compañía la tuvimos que cerrar porque ahí también tiene que ver con diríamos los perfiles el comercial el que vendía era yo el que conseguía a los clientes era con mucha dependencia personal exacto entonces el equipo se quedó con diríamos con mucho conocimiento pero no había dentro del equipo alguien que de alguna manera tuviera esa iniciativa de vender de juntarse de seguir vendiendo al cliente que ya le habías vendido entonces bueno se fue apagando y bueno y se apagó y después cada uno siguió con sus propias consultoras en sus países lo que no significa que en algún momento volvamos a reunirnos y en estos cuatro años en Enjoy recién hablabas de que tuviste que cerrar la consultora en Enjoy también lo tuvieron que cerrar en esta pandemia ¿cómo hicieron para mantener ese monstruo gigantesco con tantos empleados que además la estrategia que utilizaron terminó siendo caso de éxito en Estados Unidos contanos un poco sobre esto bueno sí la verdad que lo de Estados Unidos es un orgullo tremendo porque la Universidad de Yale nos eligió como un caso de estudio de hecho la semana pasada estuvieron 25 estudiantes que vinieron exclusivamente al Uruguay a recorrer el Uruguay y algunas empresas y entre ellas nos eligieron a nosotros para que les contáramos el caso la verdad que es un orgullo muy grande viendo lo que pasó durante la pandemia y lo que tuvimos que atravesar que fue en una lámina yo se los ponía a ellos le puse The Perfect Storm in Paradise porque yo les venía hablando de Uruguay de Punta del Este de lo que era esto que era un paraíso y que de repente habíamos estado en una tormenta perfecta porque pensá que para nosotros no solo fue la pandemia sino que en Joy como compañía venía de un octubre de 2019 con crisis social muy fuerte en Chile acordate todo lo que pasó en Chile todos nuestros hoteles ya a partir de octubre del 2019 estaban cerrados después vino la pandemia en marzo del 20 en abril del 20 se decretó una reorganización judicial que es como una convocatoria de acreedores en nuestra compañía madre teníamos la negociación del convenio colectivo del consejo de salarios en junio la verdad que era era catastrófico era una tormenta perfecta y era justo empezó a llover la verdad que fue fue bien bravo pero así como te decía antes que que lo que me apasiona son las personas creo que la forma de salir y la forma en que nos reconvertimos y nos fortalecimos y hoy día estamos operando más fuertes que nunca fue a través de nuestras personas nosotros tuvimos que tomar la determinación de cerrar por primera vez después de 23 años la verdad que es una el hotel es un lugar que trabaja 24-7 todos los días del año no para no había parado durante 23 años y me acuerdo muy bien de la llamada que me hicieron desde el ministerio del interior ese 13 de marzo que me llamaron y me dijeron Ignacio tenés que cerrar fue durísimo porque se estaban cerrando las grandes superficies los shoppings no se sabía bien qué pasaba la verdad que fue muy bravo pero la verdad que tenemos un equipo muy bueno de gente es una gran familia Enjoy es una gran familia pensá que antes de ayer celebramos los 25 años de 231 funcionarios eso te da la pauta de la cantidad de años que hace que trabaja nuestra gente de lo que quiera la empresa y bueno y tomamos la determinación de que lo que lo que teníamos que hacer sí o sí era cuidar a lo que por ahí suena muy frío lo que te voy a decir pero yo considero que nuestro principal activo es nuestra gente y cuando lo digo lo digo en serio no es el hotel no es esa infraestructura no es tener la licencia casino no es estar en Punta del Este no es estar de frente a la gorriti eso no lo es es las mil personas que trabajan ahí adentro esas personas son las que nos hacen competitivo hoy frente al mundo cuando nosotros tenemos un cliente que viene al destino Punta del Este y nos elige por encima de Las Vegas o de Monte Carlo porque nuestros clientes toman la decisión de venir acá y dejan de ir a Monte Carlo o a Las Vegas cuando ellos les ofrecen muchísima más infraestructura muchísimos más beneficios nos eligen porque cuando llegan acá los recibe el valet parking y sabe cómo se llama en qué club de fútbol juega el hijo si su mujer estuvo o no enferma cómo come la tostada a la mañana sabe el mozo de brisas cómo le gusta que le hagan la cama sabe nuestra gente de hotel a qué le gusta jugar cómo le gusta que lo traten acá no es un número es una persona y eso el cliente lo visualiza desde el momento cero que llega al Uruguay entonces esa gran diferencia que es nuestra gente era lo que nosotros sí o sí teníamos que cuidar y nos propusimos en ese momento que era pura incertidumbre yo me acuerdo que les dije a mi equipo nunca nos enseñaron cómo tenemos que actuar en este momento de tanta incertidumbre lo que sí sabemos es que tenemos grandes personas y que nosotros tenemos que cuidar a esas personas y ahí fue con eso tan simple fue lo que lo que hicimos desde el momento cero de estar muy cerca de nuestros equipos de generar un montón de canastas solidarias para la gente que no podía acceder al seguro de paro o que estaba fuera del seguro o eventuales que no tenían cómo pagar su asistencial nosotros lo hacíamos les dimos herramientas para emprender generamos una red de emprendedores que llegó a tener más de 150 emprendedores les dimos las herramientas de management para que emprendieran hoy día esos emprendedores muchos de ellos emprendedores son proveedores nuestros del hotel les dimos herramientas psicológicas toda la red psicológica interna que tenemos de psicólogos dentro de recursos humanos de marketing trabajaron a Donorem para dar soporte en ese sentido los capacitamos durante la durante la pandemia para estar cerca de ellos invertimos en una capacitación de excelencia en el servicio de Disney fue el foco de las personas y el mayor orgullo que tengo yo como líder de esa organización es que en el medio de esa tormenta donde nos habíamos quedado sin vela sin mástil sin motor se había roto el timón ni uno solo se cayó al agua eso significa que ni uno solo fue despedido ni uno solo tuvo que dejar la empresa cuando muchas empresas de la región y de la industria en general tuvieron que cortar personal fuertemente porque no tenían ingresos nosotros estábamos en la misma situación de no poder generar un dólar de ingreso pero nos propusimos que nadie nadie se cayera del barco y eso obviamente no lo hicimos solos tuvimos el apoyo del gobierno nacional a través de las herramientas que tiene en el estado uruguayo lo hicimos con el aporte y soporte de nuestra compañía madre pero principalmente lo hicimos nosotros como equipo Ignacio en minutos tenemos que hacer una pausa pero quiero saber cuál es tu visión del éxito qué es el éxito para vos para Ignacio Sarmiento y quiero saber también qué consejo le da el Ignacio Sarmiento hoy el de 44 años a aquel que recién empezaba a trabajar en Shell ¿te animás a responderme esto? ¿Ahora? Después de la pausa Dale Ya venimos quédense ahí Revisamos la pausa seguimos adelante en esta edición de Líderes con Ignacio Sarmiento el gerente general de Enjoy muy amable por esta charla y quedaron dos pendientes Ignacio primero ¿qué es el éxito para vos? Mira hay una frase que una vez escuché respecto del éxito que me quedó grabada que dice que el éxito no es los objetivos que alcanzás sino los obstáculos que atravesaste y la verdad que para mí esa es una frase que lo simplifica todo por lo menos en mi vida particular ¿Y a este Ignacio que le dice al Ignacio aquel que recién había arrancado ¿qué consejo te hubiera gustado escuchar? Que sigue intentando a pesar de los obstáculos que pueda enfrentar en su carrera o en su vida que nunca baje los brazos que siempre vaya para adelante y que bueno y que todo llega Bueno muchas gracias por participar en el proyecto Líderes Muchas gracias a vos por la invitación y tenemos dos regalos acá Chocolate Hass que te hace entrega de este regalo fantástico Increíble son los que compramos en casa así que espectacular me viene muchas gracias Y también hay un vinito de Jiménez Méndez que sabemos que te gusta el vino Me encanta muchísimas gracias gracias a la gente de Jiménez Méndez Así que bueno ha sido un placer poder compartir y brindamos ¿te parece? Bueno muchas gracias Buenas noches para todos